Buenos días. Cuando los estudiantes entran en mi salón, ellos saben que están entrando a una comunidad de familia y anoche, donde todos nos queremos y nos cuidamos. El ambiente ayuda a formarlos para que puedan alcanzar el éxito. Me encanta ser parte de todo esto. Cada experiencia que tengo con un estudiante es una oportunidad de hacer una diferencia en sus vidas. No puedo pensar en algo que me agrada más. ¿Y usted? Su futuro está en nuestras clases. Su futuro está en nuestras clases.